Yo recuerdo una vez que, lo voy a contar, y mucha gente va abierta a mí en forma de guau. Hace un tiempo vino un circo al lado de mi casa. Yo no tenía ni idea de la existencia de ese circo. De hecho, yo en mi gran ignorancia pensaba que los circos con animales ya ni existían. Pues llegó a un circo, dije, ah, qué guau, qué gracioso, ¿no? Pero cuando pasé por delante me di cuenta de que había en jaula. Y yo con mi curiosidad, pues, investigué y me di cuenta de que llevaban animales. Y claro, como soy yo, pues puse el grito en el cielo. Me llamaron del ayuntamiento, que qué estaba haciendo, movilizando yo, para que... No, es que eso no podía ser. Y lo sigo pensando y lo volvería a hacer miles de veces. Esos animales encerrados ahí. Perdón. No. Salió por las noticias, me bloquearon. Yo comentaba en la página de Facebook que tenía, me ponía verde, qué flipa. Y me bloqueaba, me eliminaba los comentarios. Muy mal.